Señoras y señores, vamos a empezar a bailar, sí señores, el ritmo y el sabor que en esta noche te traemos porque así calentamos la pista en este sitio y en este gran programa. Agarra a tu parejita, vámonos al centro de la pista, vamos a empezar a bailar sabroso señores. Así iniciamos hoy. Dale bonito aquí Kevin. Ritmo suave. Vámonos en esencial en esta noche, ahí está para todos esos pitufos, puro pitufote, sí. Ya nos miraron, ya lo comprobaron, puro pitufote en esta noche, están en su terreno señores. Puros cachazos en esta noche. Ya nos acompañan esta noche, todos los pitufos. 1, 5, 2, la mera matota de Queen señores. Venga con sabor en esta noche, dice, para que ladren perro, sí. 1, 5, 2, 1, 5, 1, 5, 2, 1, 5, 2, sale. Hay un esencial para ese maldito chamuco. Ya presente señores. En el cuello mi rosario En el cuello mi rosario En mi cintura mi nueve No se metan con los pitufos Porque ya se las saben en esta noche Vámonos señores Miren que sabor en esta noche Todos los pitufos Todos los pitufos Todos los pitufos 5 a 2 Sale bonito Marcos en vivo Venga con sabor en esta noche Para que lo grabe sabroso Marcos en vivo en esta noche Sale Así iniciamos Bonitos señores No me importa vivir No me importa sufrir Solo quiero ser Pitufo está a morir Ahí está para toda la PML Todos esos hijos Hijos de nadie Ándale para que lo bailes sabroso Ese chapo el guío Ese cachorro el rato al colore Ese junior Hoy en esencial para el Scrappy Ese polo el ángel El niño Ese chamuco El Scrappy Méndez Venga para ese pichón Ahí está para Ese pillolo Ahí está para todo el 18 Ese samurai Hoy para el Tusa la negra Ese Johnny el Vicky Venga con sabor dice Ahí está para ese shorty Venga para ese bimba Ese sapo Ese morocho Ese zapata Ahí está para el Egy Boy Venga en esencial para Ese ratero el Magic Ese snoppy el pollo Ese fiolín Ese suster Venga para el Velázquez Toda la banda Sí Venga en esencial para toda la banda Ya presente Sale Venga con sabor en esta noche Y que mi Vale sabroso Peco Carbola Toda la banda dice Para que lo baile Lo goce Lo grite Sí Marcos en vivo Bienvenido en esta noche Para que lo grabe sabroso En esta noche Sale Así bailamos señores Así calentamos la pista En esta noche Sonido Mr. Travieso Sale Producción el Loquito Toda la banda de Queens Ahí Así iniciamos con el sabor sabroso señores Y que mi Y el saludo para ti Que sabor Sonido 4 ¡Ay caramba! Dale, dale, dale Deja con sabor en esta noche Para que lo baile Lo goce Lo grite Sí Todos los pitufos Todos los pitufos Todos los pitufos ¡Ay! Mira qué bonito, ¿eh? Así suena sabroso señores La cumbia con ritmo hoy Marcos en vivo Hoy en esencial para toda la banda de Brooklyn Para todo el Radio Mundo Sonidero Sonido New Life Para mi compadre Landu Boy Sale Hoy para todo el ambiente Sonidero Radio USA ¡Sale! Sonido 420 DJ Spiker JC Así le ponemos sabor al sabor en esta noche Así calentamos la pista señores Nada más y nada menos En el décimo aniversario De su amigo Cazador Latino ¡Sale! Marcos en vivo ¡Qué sabor! Marcos en vivo Marcos en vivo Agoniza y se vuelve el tema señores Dale, dale, dale Dale ritmo suave ¡Oye! ¡Qué sabor! Sonido Mr. Travieso Alza las recotas Ahí está por esa maldita Brian Y toda la banda hoy Mira la que se acaba, ¿eh? ¡Se va la cumbia! ¡Venga! Marcos en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Desde Brooklyn, New York! ¡Vámonos hasta ahí nada más señores! Gracias, señor Casini.